Ayer Mi ordenador se enamoró de mí Y como un hombre comenzó a hablar, reír Fallar, mentir Y yo no supe qué decir Ayer Mi ordenador me deseó también Me vi desnuda frente a él No sé por qué Tal vez miró Sentí vergüenza y lo apagué Amigo de mi soledad Mudo testigo en mi habitación Su resistencia ya no existió Me dio pena de mi ordenador Amor Ayer Sintió los celos por primera vez Le programé un porqué y me respondió Amor Amor, amor Y su memoria Se temó Amigo de mi soledad Amigo de mi soledad Mudo testigo en mi habitación Amor Su resistencia ya no existió Me dio pena de mi ordenador Ayer Ayer Mi ordenador se suicidó Lo sé Y su pantalla se apagó Después cayó Y yo callé Y nunca más le programé Ayer 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 Mi ordenador se enamoró De mi Ayer Ayer I Ayer 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 Gracias por ver el video.